Bueno pues amigos nuestros, seguimos adelante el día de hoy Esperamos a que venga la comparsa, sí señor Y bueno pues, un año más que estamos por aquí damas y caballeros A veces nos presentamos, nos dejan invitar Una vez más estamos aquí con ustedes Y bueno pues hemos venido, sí señor, en el 2016 estuvimos acá arribita Con la banda padrota, sí señor, y con mi compadre Rumba Caliente El Chaparrito del Sabor que estuvo el día de ayer Vamos a hacerlo bonito porque hablar del depito Es hablar de esta música, sí señor Esto, sabe, huele y se siente de pinto Vámonos a huarechar sabroso, sí señor, porque esto es la esencia de mi casa La esencia del barrio conocido a nivel del mundo Ya lo están gozando, miradlo ¡Ya lo están gozando! ¡Ya lo están gozando! ¡En una ruta! ¡En una ruta! Juanita TV Juanita TV ¡Ay, salón mujer! ¡En una ruta! ¿Te acuerdas Juanita? ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡No dice! ¡Tengo mi niña la sonrisa! ¡Vaya! ¡Azamela! ¡Qué bonita roba! ¡Qué bonita roba dice! ¡Rúpase! ¡Un paseo! ¡Otra cosa! ¿De dónde somos, Zulini? ¡Déselo! ¡Ándale, Chiva Mayor! ¡Ándale, Chiva Mayor! ¡Vamos! ¡Ajá, desamorzame! ¡Dá, desamorzame! ¡Dá, desamorzame! ¡Moyiquisa, rózate! ¡Échale los perros al Chiva Mayor! ¡Los que no están vacunados, por favor! ¡Échale los perros! ¡Vamos, Iniciado, dice! ¡Dale, Chica, morí, palí! ¡Migro! ¡Winny! ¡La Chica, te ve! ¡Por qué ya sí te ve! ¡Vamos! ¡Échale los perruches! ¡Échale los perruches! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Ya te pasaste de sabor, Boricua! ¡Pienso que apenas estamos iniciando, carna! ¡Vale! ¡Vale! ¡Querruja! ¡Querruja! Dale Zabroso, Boricua, dale Zabroso, dice Esa familia Hernández que nos acompaña hoy Y de un 3 a 5, 7 a presente ¡Ale! Con Mario García ¡Ale, tirano, dale, tirano! ¡Que nunca nos rompe nada más! ¡Que nunca nos rompe nada más! ¡Dame, dice! ¡Él de la Rúdpase! ¡Que nunca nos rompe nada más! ¡Que nunca nos rompe nada más! ¡Tené! ¡Súbe de parada! ¡Aquí estamos alvengando, sí, señor! ¡Necesitado presente! ¡Ándale, abad! ¡Ándale, felica, siempre! ¿Veis el borrón y corazón? ¡Súbe de rato, súbe de rato! Tres R's Concha Navaslocha Marihuana Con la género de Terayo presente Oye, la Martín Sancera con el Policua Andrés Oye, que se acaba Y dice Es sabroso, es sabroso Ahí Otro guacolotazo Ya les gustaron los guacolotazos de ese canal Oye, que se acaba Acábenla Acábenla Oye, que se acaba ¡ Deterministe! ¡Fol against! Vamos a ver Oye, te pregúrese Cámenla Pero cómo está La cosa ¡No me pero coman Oye! No, 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 no! No me pero oye No te recruited que toman oye ¡Suscríbete!